Y al ver en la cama, yo solo temblaba cuando me miraba La toma acá, yo solo 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 Yo con la hechizabali, yo son de vaticay Yo con la hechizabali, yo son de vaticay Yo soy de vaticay Somos de mi vaticante y yo soy De mi vaticante y yo soy No dice esa guitarra compa La Toma Calle Ojo 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 La Toma Calle Ojo